Jodio Kalin Esa porjería, bro, que asco Y Mami Esa es artista Dice que ha perdido el chocco, ya lo sé Dice que ha perdido el chocco, ya lo sé Dice que ha perdido el chocco, ya lo sé Dice que ha perdido el chocco, ya lo sé Dice que ha perdido el chocco, ya lo sé ¡Gracias! 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 ¡Esa porchería! ¡Qué asco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!